Sub es una de esas poquísimas marcas con una personalidad bien definida, que con los años se acabaría tornando en un carisma difícil de igualar. Este 900 Turbo del 93 es un perfecto ejemplo de ello, con una serie de características realmente peculiares y distintas que iremos viendo a lo largo de este vídeo. La marca nacería fabricando aviones y por eso el lenguaje de diseño de este 900 refleja destellos aeronáuticos por doquier, como las llantas, la propia forma de los asientos o mismamente el parabrisas, que parece la cabina de una aeronave. Pero estos rasgos diferenciales no se quedan en la superficie, sino que la propia mecánica, de la que por cierto Saab fue pionera implementando el Turbo, el chasis o una concienzuda calidad de realización, terminan marcando las diferencias. Conducirlo es una experiencia de esas que no dejan indiferente a nadie. Todo es especial, empezando por la propia manera de arrancarlo. Veamos qué más secretos esconde este 900. Pero antes conviene contextualizar tanto a la marca como al modelo, una firma que se extinguiría en el 2011, aunque más bien la fueron dejando marchitar poco a poco, ya que General Motors se haría con el control de la misma en el 90. Saab comenzaría fabricando coches en el 46 tras la caída en la demanda de aeronaves de combate tras la Segunda Guerra Mundial. El 900 es el segundo modelo diseñado de cero, ya que los anteriores, la serie 90, partieron todos de una base común. El 900 se lanza en el 78, exhibiendo la madurez de la marca, que en ese momento contaba con una identidad bien definida y un posicionamiento consolidado, sobre todo en ciertos mercados como el estadounidense. La producción de la primera generación del 900 se detendría en el 94, sin prácticamente cambios, más allá que algunos retoques estéticos, siendo, por tanto, el último modelo genuinamente Saab, ya que la segunda generación, como veremos, así como los 93 y 95, se desarrollarían bajo influencia del grupo norteamericano. La silueta es realmente espectacular, y gustos aparte, es un coche diferente y que destila personalidad por sus cuatro costados. Aspecto que cambiaría con la segunda generación del 900, que sería poco más que un Opel Vectra, vestido en un disfraz barato de Saab. La esencia sueca se iría marchitando poco a poco hasta desaparecer, y junto a ella, las ventas y su posicionamiento original, que acabaría derivando en su extinción. Nuestro protagonista se vendía por 3 millones y medio de pesetas, una cifra considerable, pero razonable, teniendo en cuenta la calidad y sus estándares de seguridad. Aquí podemos ver las dos generaciones del modelo, visualmente parecidas, pero que a nivel estructural, mecánico y filosófico, poco tenían que ver, para desgracia de los puristas y de la marca. El primer 9.3 es estéticamente muy parecido al segundo 900, pero los ingenieros de Saab modificaron bastantes componentes. En el 2003, la segunda generación del 9.3 diluye casi por completo la esencia sueca, con un diseño muy general motos, aunque sería un coche extraordinariamente seguro por expresa influencia de Saab. El personal y aerodinámico diseño del exterior se traduce en un interior igualmente original, muy ergonómico y donde el diseño de la aviación también está presente, comenzando por las butacas, bastante cómodas y elaboradas con un cuero de calidad soberbia, de procedencia escocesa, y que era un opcional disponible por unas más que razonables 156.000 pesetas de la época, unos 900 euros al cambio. Unas veces nos sentamos, nos va a llamar inmediatamente la atención, de un lado, la disposición de todos los mandos, y de otro, la robustez y calidad de construcción de todos los materiales. Poco o nada tiene que envidiar un BMW o Audi de la época. Como veremos a continuación, la llave se encuentra entre los asientos delanteros y para arrancar deberemos insertar marcha atrás. Todo un ritual que puede padecer absurdo, pero que forma parte de la experiencia de uso y que no puedo más que aplaudir, porque imprime muchísima personalidad. En efecto, tenemos plásticos blandos en la parte superior y un manejo de ruletas deliciosamente suave. Cierto es que hay unidades cuyos salpicaderos se rajan, pero es algo que ocurre en otras marcas alemanas o japonesas y que obedece a razones de descuido. El cuadro de mandos tiene una cierta inspiración aeronáutica y se lo ha hecho en falta un indicador de la presión del turbo que sí tiene otras versiones. Si os fijáis, los interruptores que utilizamos más a menudo se encuentran proporcionalmente más cerca y por eso el botón de los cuatro intermitentes está más alejado y la radio se encuentra en una posición alta. En este sentido es muy alemán, pues prima la funcionalidad por encima de la estética. Vamos a ver más detenidamente el proceso de arranque de este 900. Otra cosa que sinceramente me fascina es cómo se abre el capó de apertura inversa y que permite operar de forma muy cómoda porque el bloque motor se encuentra justamente sobre el eje delantero y que en suma es otra seña diferencial más de este coche. Debajo del capó observamos una cuna que engloba el motor mientras que algunos elementos auxiliares como los fusibles se emplazan a los lados separados de la propia cuna. Más que estético, esto se debe a la propia estructura de seguridad del coche que le colocaban en la cima en esta materia en compañía de otra marca sueca, Volvo. Como suele pasar en los coches más pasionales y ya con unos ciertos años, una maraña de cables y tubos rodean el propulsor, algo que pasaría para atrás a no pocos mecánicos. El 900 es un tracción delantera, pero si os fijáis el motor está dispuesto longitudinalmente, es decir, a lo largo del coche, como si se tratase de un tracción trasera y además se encuentra inclinado unos grados hacia la derecha, al igual que el motor de un Citroën CX por ejemplo, que está inclinado unos grados hacia delante. Todo ello está coronado por una culata multiválvulas. Del otro lado encontramos en esta especie de compartimento separado diversos vasos, como el de líquido limpia para brisas. Vamos ahora a escuchar y a ver qué tal suena este 2.0 Turbo. No hace falta ser ningún entendido para darnos cuenta de que esa app se dedicaba, y de hecho sigue haciéndolo, a fabricar aviones. Y es que así consigo un coeficiente aerodinámico de 0.32, 0.34 con el kit aero, sin siquiera inclinar el parabrisas, tan solo diseñando una luneta cóncava que tiene un interesante efecto secundario, y es que por dentro da una visibilidad realmente buena y panorámica. La verdad es que no me había fijado nunca en este detalle, más allá del plano estético, hasta que lo he conducido. Y es que, salvando las distancias, te sientes como una especie de avioneta, más aún porque los pilares A son muy finos, y evitan los puntos ciegos, algo muy útil en las ratoneras de las carreteras galleras. Esta es otra curiosidad típicamente nórdica, y que por supuesto no es exclusiva de SAV. Los faros con su propia escobilla, pensados para retirar la nieve o escarcha en los inviernos más fríos. Tan concienzuda era la labor de SAV en lo referente a la seguridad, que hace 30 años incorporaba un avisador de cinturones, que tiene además un diseño muy parecido al que podemos encontrar en ciertos aviones comerciales. El SAV 900 Coupé tiene 4 plazas reales, y no es un 2 más 2, con un acceso bastante cómodo. Os muestro las plazas traseras simplemente para que veáis como ha aguantado el cuero tras 28 años, aunque aquí han tenido menos uso. Y también, como podéis ver, no se escatiman atrás en calidades. En efecto, el 900 estuvo disponible en versiones sedán de 4 puertas, coupé y también descapotable. La cuestión es que aunque esta unidad sea de 2 puertas, no escapa de lo práctico, ya que cuenta con un enorme portón que da acceso a un maletero simplemente increíble de 600 litros. Récord absoluto en su categoría y a nivel de un Skoda Superb actual. Y por si fuera poco, guarda debajo del piso una rueda de repuesto, eso sí, de emergencia, y un compartimento para dejar algunos útiles, pintado en el mismo color que el resto de la carrocería, el precioso azul Le Mans que veis en las imágenes. Siguiendo por la parte trasera, llama muchísimo la atención tanto el alerón, estilo cola de pato como los generosos pilotos traseros. Y es que, visto desde atrás es sencillamente inconfundible, casi imposible de pasar desapercibido. Este 900 es un coche razonablemente ágil, con unas prestaciones más que suficientes, aunque eso sí, el motor es propenso a calentarse un poco si abusamos del pedal o en días muy calurosos. El peso relativamente contenido, la disposición del motor y todo el planteamiento del coche hace que sea incluso divertido de llevar alegre, pero sobre todo nos transmite en todo momento su naturaleza especial y distinta. Más que conducirlo, ciertamente, lo experimentas. He de reconocer que nunca fui un especial admirador de esta marca, quizás porque no han abundado en España y aún menos las unidades de la verdadera SAV, la anterior a General Motors. Pero es un auténtico cochazo y te guste más o menos, no te va a dejar indiferente. Tiene tan solo dos defectos. El primero, que es muy muy adictivo de conducir. Y el segundo, que conseguir ciertos recambios o piezas puede ser complicado y costoso, pero merece totalmente la pena. Es casi imposible encontrar un coche más personal y carismático y sin duda es algo que no vemos hoy en día en coches nuevos. El aficionado a este mundillo lo sabe y por eso su cotización está claramente al alza, porque además de llevarte un coche diferente, te llevas un pedazo de la historia del automovilismo. Si te ha gustado este vídeo, déjame un me gusta, no olvides suscribirte y activar todas las notificaciones para no perderte próximas entregas y nos vemos en el siguiente. Un saludo.